Desde hoy entran en vigor las zonas de bajas emisiones que deberán implementar todos los municipios de más de 50.000 habitantes, en total afecta a unos 150 en España, o los de más de 20.000 con altos niveles de contaminación. Una medida para reducir el tráfico rodado y las emisiones contaminantes que no convence a muchos. En Madrid, la plataforma de vehículos afectados circulaba de esta manera en señal de protesta. Desde hoy los coches más contaminantes no podrán ir ni por la M30. Estas novedades vienen reflejadas en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Vamos a ver cómo van a afectar estas zonas bajas de emisiones Beatriz Solano. Pues es algo similar a lo que ya vemos en Madrid o Barcelona, con estos distintivos que van a haber cero emisiones y eco para los menos contaminantes. COV tienen más restricciones, como tener que dejarlos en un parking obligatoriamente. Pero los más afectados son los que no tienen distintivo, los tipo A. Estos directamente no pueden circular en muchas zonas y se enfrentan a sanciones que rondan los 200 euros. De todos los vehículos que hay en España, más de 4 millones son letra A. Y la antigüedad media supera esto que van a ver aquí, los 13 años. Ha llegado el día y ya lo anuncian estos carteles de la M30. Son los vehículos gasolina anterior al año 2000 o diésel anterior al año 2006. Estos vehículos no van a poder circular ni por la M30 ni dentro de la zona de la M30. Y si lo hacen, se exponen a una sanción, algo que se amplía al resto de España, aunque muchos lo desconocen. No tengo ni idea. Los municipios de más de 50.000 habitantes deberán contar como Madrid o Barcelona con los distintivos y zonas de bajas emisiones. Cada municipio va a aplicar su propia normativa o su propio reglamento, pero siempre basado en esa situación de las etiquetas. Los municipios deben reducir los gases de efecto invernadero. Y en la calle la causa se comparte. Pues está bien para el medio ambiente, ¿no? Pero para quienes tienen un coche tipo A, cambiarlo es un problema. Hay una parte muy importante de la población que tiene un coche que no cumple estas características para poder moverse, ¿no? La gente no tiene dinero para andar ahora cambiando coches. En mi hora ya antiguo, lo que pasa es que me hacía el apaño. Y penalización al pobre, penalización al pobre que no se puede comprar un coche híbrido. También toca mantener un equilibrio regular, sí, pero sin perjudicar. A esos comercios, ¿no? Que hay en el centro de las ciudades que verán cómo se puede ver afectado en este sentido. Los ciudadanos de esas zonas piden información. Lo que se va a hacer, que quede muy claro y luego comprobar que lo que se ha hecho es efectivo. Y eso se empezará a ver muy pronto.